hola sigue, sigue, toma asiento, claro que sí tenía cita para hoy dale sí, déjame que te reviso reviso tu nombre acá me das tu nombre, no tu apellido, por favor a ver ¿qué hora es? seis y media sí perfecto ay, super a tiempo llegaste ok bueno vienes para eh para hacerte las cejitas y las pestañas dale primera vez que vienes con nosotros o ya ya habías venido primera dale, muy bien tienes pensado más o menos que quisieras, te doy las opciones te cuento vale, entonces nosotros ofrecemos eh, varios servicios tanto para tus cejitas como para tus pestañas vale para las cejas te ofrecemos un servicio que es personalizado en el que según tus rasgos y la medida bueno, las medidas de tu rostro diseñamos una cejita la forma de la cejita perfecta para ti que quede acorde a tu rostro que te haga lucir súper súper bien vale, otra opción que tenemos si tú ya tienes una forma en mente la podemos también hacer claramente yo te voy a recomendar que te vayas por la primera opción ya que contamos con mucha experiencia aquí en el spa y te podemos asesorar muy muy bien ya en cuanto a las pestañas tenemos un lifting de pestañas o también las ponemos las extensiones pelo a pelo en tus pestañas ok así que quieres nada más el lifting muy bien déjame revisar abrirme los ojitos por favor que quiero ver ok las tienes un poquito un poquito debilitadas te hiciste algún tratamiento antes o te estás haciendo algún tratamiento ah ok te pusiste extensiones y se te cayeron algunas pestañas donde te las pusiste bueno hay que tener siempre mucho cuidado eh con los lugares que uno escoge para hacer estos procedimientos porque claro a veces puede pasar que que hay sitios en los que no utilizan los mejores productos se dilitan y se caen pero tranqui que acá para el lifting utilizamos productos naturales super buenos hipoalergénicos todo 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 lo que utilizamos de excelente calidad ok tenemos tres tipos de lifting tenemos uno suave uno medio y uno super super fuerte que te las deja muy muy para arriba cual quisiera hacer para traer todo lo que vamos a necesitar ok el medio vale muy bien si quieres relávate un rato si quieres puedes leer una revista de las que tenemos por ahí mientras yo organizo todo y vuelvo contigo para empezar a atenderte ok vale ya vuelvo muy bien vamos a empezar con tus sequitas me voy a desinfectar muy bien las manos y lo que voy a hacer será medir tu rostro que va a tomar distintas medidas y la voy a ir marcando puntos específicos en tu carita mira las cegas aquí las retiramos con cera con pinzas o con la técnica del hilo que te recomiendo yo viendo tu piel te recomiendo el hilo porque porque no nos va a irritar no va a ser algo muy pesado con la piel y al mismo tiempo va a ser más rápido porque si veo que tienes varios pelitos pelitos para retirar ok pelitos 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 vale tienes tu carita limpia vale entonces te la voy a limpiar déjame me agarró unos poquitos por aquí voy a limpiar nada más esta zona de acá que es donde vamos a estar trabajando ok y por acá y por acá muy bien ahora si quieres cierra tus ojitos vamos a super limpiarte limpiando 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 Ok, a ver un poquito por acá Y otro poquito por aquí Muy bien, ya con tu carita limpia sí voy a empezar a tomar las medidas y a marcar puntos específicos para empezar con tu cita Ok, muy bien, para esta parte necesito que mantengas la carita así súper súper quietita Necesitamos ser súper súper precisos acá, así que voy a empezar Ahí Un, dos, tres Un, dos, tres, cuatro Dale, ahora por acá Quietita, quietita Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis Vamos así Un, dos, tres Un, dos, tres, cuatro Y cinco, seis Ahora por acá Bien Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres, cuatro Y así Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres A ver, déjame revisar Volteame la carita para allá Volteamela para acá Ok, listo, listo, listo Ya con esas medidas podemos empezar a depilar tus cejitas Como te comenté anteriormente Lo vamos a hacer Con la técnica La técnica del hilo Y este es el que vamos a estar utilizando hoy ¿Alguna vez te habías depilado así con hilo? No Vale, te cuento Los pelitos salen de raíz O sea No, no es un procedimiento Muy doloroso Pero Sí genera un poquito de molestia No te voy a decir mentiras Porque pues sí Sí la genera Pero Es bastante rápido Lo que hace que Pues se pase súper Súper tranqui Exacto No es mucho tiempo de sufrimiento No tienes de qué preocuparte Está cayendo un nudito Muy fuerte Para que no se nos vaya a abrir Muy bien Ahora voy a retirar los bordesitos Que quedaron Vale, quiero que te relajes Ok Esto va a ser súper súper rápido Y cuándo te vas a dar Cuando te diga que ya terminamos Ok Vale, si quieres Cierra tus ojitos Cierra los, cierra los Voy a empezar ¿Cómo vas? Ok, perfecto Aquí Por acá Por acá Por acá Muy bien A ver, esa cejita Sí se puede poner Sí se puede poner un poco rojita La piel alrededor Pero no hay ningún problema Ok Nos falta nada más Un poquitito Aquí abajo ¿Vale? ¿Cómo te vas sintiendo? Cuéntame Cuéntame ¿Todo bien? Listo Listo Vale Ya terminamos Ya terminamos entonces Con una ¿Qué dices? ¿Te gusta? Sí Ok, voy a hacerte la otra Ya revisamos Y las dejamos Lo más Más parejitas Posibles Ok Vamos por acá Relate 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 Muy bien Por aquí Por aquí Por toda esta zona De acá Ok Ok A ver Sacamos 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 Y un poquitito más En esta zona Acá Acá Vale Ay Yo creo Que ahí quedaron Súper, súper bien Dime qué opinas Pero ya te las Ya mismo te las voy a peinar Te las voy a poner Como con un huelecito Para que se te queden peinadas Así como Que no se te vayan a mover Y tú puedas ver bien Como te las puedes Arreglar Para que te queden siempre 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 así Ok Mira yo te recomiendo Mucho Este gel De pestañas Que no tiene color Es un gel Transparente Y lo que puedes hacer Si quieres darle un poquito De color Es mezclarlo Con uno de estos Mira te voy a Explicar Y explicar cómo Acá Tenemos este Lo sacamos Y como ves Pues es Es transparente Pero entonces ¿Qué hacemos? Agarramos Este de acá Que si tiene Colorcito ¿Ves que es café? Y Lo sacamos Al mismo tiempo Ya teniendo los dos así Lo que hacemos es Mezclar un poquito De esta forma Así ¿Ves? Y entonces Ya podemos Tomar Este que tiene Pues el gel fijador Que es como más Fuertecito Que el que solo trae color Y le vamos a dar Un acabado Super natural A tus cejitas Vale Listo Vamos a peinar Peinamos Hacia arriba Y hacia el lado Perfecto 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 Muy bien Y ahora Este otro lado Se ve Super Super Natural Muy bonitas Y lo más importante Muy acordes A tu rostro Ok Listo 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 ¿Qué opinas? ¿Te gustaron? ¿Te gustaron? Me alegra Me alegra mucho Que te hayan gustado Ahora Vamos a seguir Con las pestañitas Que ya es un proceso Un poquito Más largo Más largo Más largo Y Para eso Te voy a Aplicar En tu carita Unos Parchecitos Que nos van a ayudar A mantener Las pestañas Separadas De la piel Ok Son estos De por acá Mira que bonitos Son Están llenos De brillitos Así como Mis uñas Muy bien Estos vienen Como Con una sensación Fresquita 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 Vamos a aplicar El primero Por esta parte De acá Ahí Listo Y ahora Vamos a aplicar El segundo Aquí Muy bien Esos son los que Van a ir En la parte De abajo Y En la parte De arriba Te tengo que poner Otros Que ahora Hay que proteger Muy bien La piel Los ojitos Y esto Que no quieres Cerrar bien Porque será A veces Listo Y por aquí Si tenemos Este Que es Un adhesivo Un adhesivo Un poco más Fuertecito Porque Necesitamos Que esta parte De acá Quede Completamente Impermeable Así No queremos Que vayan a pasar Un tipo De producto A la misma Ok Tomamos Oscuro Y lo que voy a hacer Será Cortar Cortar Por aquí Ya que Uno Ya que Uno Nos alcanza Perfecto Para Ambos lados Pero déjame Redondear Bien Los bordecitos Bien A ver Déjame Toco la medida A ver si Este no funciona Oh Ay Está bien Un poquito más De por aquí De por aquí Listo Este Adhesivo Es seguro Para la piel Mira Se despega Y se despega Sin problema No duele No causa Irritación Ok Ok Aquí Déjame Medir En este Ojito Cierra Por favor Muy bien Entonces los voy A ubicar Para esta parte Si necesito Que cierres Tus ojitos Ciérralos Muy muy bien Así Y voy A peinar Dos Dos cejitas Dos cejitas Hacia abajo Cierra los Y manténlos cerrados Por favor Voy a peinar Voy a peinar Aquí Muy bien No me vayas a abrir Por favor Ahí está Perfecto Y ahora Vámonos Con el otro Cuidadito A ver Yo voy a pegar Y ahora sí Pegamos también Por este Ladito Muy bien Muy bien Vas a mantener Ahora tus ojitos Cerrados Ya no los vas A poder abrir Ya De ahora en adelante No los vas A poder abrir Más Voy a empezar A peinar Ahora Hacia arriba Ok A ver Por aquí Peinemos Hacia arriba Voy a empezar Voy a empezar Con Un ojito Primero Y ya luego Nos vamos Con el otro Y aplicarte Un poquito De agua A ver A ver A ver Ok Ok Y ahora sí Voy a empezar A aplicar Que nos va a ayudar A que Se queden Así Hacia arriba A ver A ver A ver A ver A tomar Acá con el aplicador Y Voy a sentir Un poquito Como frío Ok Voy a aplicar Y ahora vamos A distribuirlo Muy muy bien Con una brochita Chita 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 Ok Me voy a acercar Bastante Bastante A ti A ti vamos a hacer la primera capita del otro ojito te voy a poner dos capas por cada uno, porque me diste que fuera medio listo y voy a distribuir luego así hacia arriba listo, vamos a ver desde aquí un poquito y vamos a aplicar la segunda capa aplico 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 muy bien ya casi terminamos lo vamos a dejar actuar por unos 15 minutitos vale, ya luego te lo retiro a ver, distribuimos muy bien, vas a quedarte 15 minutitos de siesta, vale relate si quieres te puedo poner un sonido como de lluvia para que estés super super tranqui ok dale ya vuelvo volví, volví, volví ya pasaron los 15 minutos y ya te voy a retirar vale te dormiste despierta, despierta listo te voy a retirar con más agüita de rosas vas a sentir fresquito fresquito ahí va saltando, va saltando el pie va a tomar los poquitos, poquitos, poquitos y voy a ir es así ahí ya soltamos las pestañitas y voy a poder retirarte todo lo que te había puesto en tu carita ok, vamos a empezar con estos dos parchecitos de abajo y ahora vamos a despegar suavemente los de arriba ay muy bien que tal como te sientes como que hubieras despertado y te hubiera faltado dormir más es normal eso suele pasar si, no te preocupes que es normal pero acá lo más importante yo quiero saber si quedaste feliz con tus cejitas y tus pestañas a mi me parece que el resultado quedó hermoso porque no se ve exagerado quedó muy natural quedó a corta tus facciones y lo que te digo lo que te decía yo es lifting de pestañas lo hacemos con productos naturales todo y polihergiénico como te das cuenta no te quedó rojita la piel alrededor ni nada pues por lo mismo que los productos son súper buenos bueno, hay un cero hay un cero que sí te voy a pedir que uses que es este de por acá este cero y es para hidratar tus pestañitas úsalo todos los días y no te me vayas a aplicar el rímel a prueba de agua solo eso porque porque no queremos que tengas que hacer muy hacerlo así muy muy duro para retirar el producto porque de pronto el lifting si haces eso nos dura menos ok por otro lado no te puedes no te puede caer agüita en las pestañas durante 24 horas vale para que lo tengas en cuenta si en casa de casualidad tienes de esos lentes para nadar como de natación te los puedes poner para bañarte o lavarte el resto de la carita ok no, yo muy muy feliz de que te haya gustado el resultado cuando quieras un retoque ya sabes que aquí estamos quedas con mi contacto vale ok que estés muy bien y nos vemos bye hola 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 y bienvenido o bienvenida a mi canal hoy puedo notar que tienes la espalda un poquito tensa estás como con un poquito de estrés ¿verdad? bueno estoy aquí justo para ayudarte con eso ayer me hice estas uñitas y me las hice pensando en ti porque sé que te encanta que te haga cosquillitas en la espalda entonces les dejé como un poquito de puntita en los bordes para que se sienta súper súper rico así que así que te llegó el momento de relajarte de no pensar en absolutamente nada y simplemente dejar que te haga cosquillitas ok quiero que te relajes te relajes te relajes vas a empezar soltando todos los músculos suelta 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 mientras que yo me voy aplicando este este antibacterial en las manos pues para tocarte ay huele huele a manzana huele súper rico súper rico súper rico súper rico entonces las cosquillitas la verdad van a ser como tú prefieres yo te aconsejaría que te levantes la blusa para así poder sentir mis uñas un poquito mejor pero obvio es como tú quieras listo 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 perfecto entonces si quieres volteate te sacas la la blusita y yo te voy aplicando unas cositas para empezar muy bien lo primero que te voy a poner será esta cremita efervescente lo primero lo tenemos te aplico, te aplico te aplico en tu espalda y a ver un poquito más por acá voy a empezar con las cosquillitas ¿estás preparado? rasgando tu espalda a mi también me encanta que me hagan cosquillitas en la espalda antes de dormir tú dime si las prefieres más fuertes más lentas, más rápidas como tú digas, ¿listo? tú mandas relate muy bien un poquito por los hombros acá es dentro por los más 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 Tum, 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 tum Tum, tum, tum Tum, tum Cosquillitas Tum, tum, tum Tum, tum Tum, tum Tum Se siente demasiado rico, yo se Y empiezan a cerrarse los ojitos Empieza a dar mucho, mucho sueño Un día de estos Tú deberías hacerme cosquillas a mí ¿Qué opinas? La verdad es que sí me hacen falta Unas cosquillitas en la espalda Así Aquí abajo Ahora, ¿qué te parece si te hago un poquito con esta brochita de por acá? Se va a sentir súper rico, créeme A ver, voy pasando la brochita por tu espalda Suelta, suelta Relate ¿Te gusta? Me alegra mucho ¿Qué te parece si hago unas formitas con la brocha Y tú me vas diciendo qué formita es? Sí Van a ser fáciles, no te preocupes Ok, vamos a empezar La primera forma ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Un corazón Muy bien Vamos con la segunda Muy fácil Un círculo A ver, ¿qué se me ocurre? ¿Qué se me ocurre? Vamos a hacer Uy Ya sé Vamos a ver si Si esta la logras Si esta la logras Es una estrella Sí Es la estrella que se hace con dos triángulos Oye, muy bien Muy bien Sigamos Sigamos ¿Qué era? ¿Qué era? Otra vez Vamos a hacerlo otra vez Sí Sí, es un cuadrado Vamos con una figurita más Una figurita más Otra vez Es que estaba medio complicada Pero es un óvalo Lo que voy a hacer ahora Será aplicarte un exfoliante en tu espalda ¿Ok? Y obviamente después del exfoliante Te masajeo y te sigo haciendo cosquillitas Voy a utilizar un exfoliante de vainilla Te lo voy a aplicar Así que si sientes frío No te preocupes Que es el exfoliante ¿Ok? Te lo voy a aplicar Y si sientes frío No te preocupes Que es el exfoliante Por los hombros Por el cuidito Todo espalda Todo espalda Relate 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 Te va a quedar la piel Demasiado suavecita Vas a ver Y aparte oliendo delicioso Listo Terrible Tranquilo Si Cozi Y Pero Seu Tだから Todavía Lo 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 Voy a limpiar un poquito de exfoliante que se calle por aca Y ahora vamos a seguir con las cosquillitas, ok? Duérmete Claro que si, si quieres te saco el excedente de exfoliante Listo, ahora si podemos seguir Ay hueles delicioso, es que soy fan de ese exfoliante, huele a vainilla tan rico como vainilla y caramelo 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 Duerme, duerme Duérmete, duérmete, duérmete Espero te hayan gustado muchísimo estas cosquillitas y ojalá vuelvas por más Ya sabes que voy a estar aquí siempre, lista para mi Marte Mi Marte, mi Marte, mi Marte, mi Marte, mi Marte Te mando muchos, 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 muchos besitos Y que tengas dulces sueños Bye Antes de continuar con este video quería invitarte a que te suscribas al canal si te gusta mi contenido y aún no te has suscrito Hola Hoy no solo pensaba que estabas dormido ya Es que está muy tarde No te has podido dormir ¿Te parece así? ¿Te parece así? Me he quedado acá un ratito Te hago un masaje Y te ayudo a que te quedes dormido ¿No tienes frío? Dale, ya te empujo Te voy a arropar un poquito más Ya con el calorcito que te vas a ir dando Te vas a ir relajando cada vez más Cuéntame de tu día, ¿cómo estuvo? Ok Bueno, es normal No todos los días pueden ser buenos Pero Aquí estoy yo Para mimarte un ratito Estar contigo Ya te lavaste los dientes Todo O sea, ya estás listo para quedarte dormido Perfecto Perfecto Bueno Voy a traer unas cositas Para hacerte un masaje Relajante Delicioso 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 Y a ver que más te traigo Te voy a traer una Una cremita para la cara Porque yo sé que no te pusiste nada, ¿cierto? Eso es de costumbre Eso es de costumbre Eso lo vas a ir aprendiendo con el tiempo Pero entonces te voy a poner una Un hidratante Y... Nada, en el camino voy a ver Qué más me ocurre traerte Ok Ya vuelvo Ok Yo me voy a sentar Por aquí Espero que no te incomode Mira lo que te traje Encontré este masajeador Lo tenía por allá guardado Me pareció perfecto Para hacerte unas sesiones de masajitos Súper 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 Leantes Pero... Voy a empezar Poniéndote la cremita Que te deje en la cara Si Y la cara tengo Si te lavaste la carita, ¿cierto? Ok Estas son unas gotitas nada más Esas Y... Te las voy a esparcir muy bien Eso Incluso por acá por el cuello Listo Voy a ponerlo por aquí a un ladito Y... Te traigan unas cositas de acá Si quieres Mira tengo Límpulos También lo pensé para que... Tú miras con los labios hidratados A ver... Abre la boquita así Ay... Perfecto Te aplico Yo también me voy a poner A ver... Este es súper... Súper bueno Traje un chicle pero... Te lavaste los cintos así que... Ya no hay chicle para ti Y... Te había escuchado como con... La nariz un poquito tapada Entonces... Te voy a dejar... Este spray nasal Acá en la mesa de noche Por si lo llegas a necesitar Si... Esto es... Esto es agüita Nada más... Con solución salina Es muy buena Entonces si de pronto... La nariz no te deja quedarte dormida Entonces le haces... Y te ayuda mucho Entonces ahí te lo voy a dejar Espero que no lo necesites Pero pues por si acaso... Y van a tener esta brochita también Para hacerte unos masajitos En la cañita Vamos a empezar entonces... Con este masajito A ver que te parece... Si... Empezamos por tus hombros Asi... Que se vayan destracionando... Todos... Muy bien... Un poquito mas fuerte... Por este otro lado... Te estoy molestando... Aquí... Casi que... Es que estoy... Súper encima tuyo... No hay problema... Ok... Si te da calor algo... Pues me avisas... Te voy a hacer... En los brazos... Ok... Déjalos aquí... Como que suéltalos... Eso... Suelta... Relájate... 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 Resaltando... Todos... Los músculos... Es asi... Resaltando... Los músculos... Del cuello... Alrededor... Toda esta parte... De aca... Ok... Se acumula como... Mucho estres ahí... Sabes... Déjame que te voy a hacer... Justo... El razonado... Asi... Para liberar... Sube... Si quieres... Sabes que puedes hacer... Puedes como... Mover el cuello... Asi... Hacia un lado... Y luego... Hacia el otro... Y... Cuentas unos segunditos... Los hombros... Voy a hacer este movimiento... Hacia atrás... Y luego... Hacia adelante... Ay... Acostado... ¿Dónde estás? No te tienes que mover... No... Quédate ahí... Eso... Asi... Solamente un... Pequeno estiramiento... Muy bien... Te voy a ir haciendo por aca... Por el pecho... Tu me dices... Si quieres... Más presión... Con menos... Listo... Acá te voy a hacer... Suave... Si quieres... Estírate... Mucho... Mucho... Estirarse... Relaja un montón... Te voy a hacer... En las piernas... Dale... Pero para eso... Me voy a poner de pie... Ay... Puedo quitar esto de acá... Te voy a hacer... En las piernas... En las piernas... Relaja... Relaja... Por acá... Por los pies... Si tengo cosquillas... Avísame... ¿Listo? Dale... Te voy a hacer un poquito... De masaje también... Con... Mis manos... Ok... Las cosquillitas... Las cosquillitas... Las cosquillitas... Ay... Me encanta... Ay... Me encanta que me hagan cosquillitas... Y a ti también... Te vas... Y ya... Retira... Relaja... Relajaja... ignore... Recuerda... Relajaja... Te voy a hacer interesante... Tu cuerpo... Rep communications... por acá, por acá los hombros a ver vas a hacerte con la brochita en la carita aquí, 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 aquí duérmete descansa si te está gustando el masajito aunque no lo creas a mi también me relaja mucho verte a ti descansando y relajandote masajeando y relajandote y relajandote unas cosquillitas para ti y relajandote por acá Por acá, por acá, te gustan las cosquillitas en los brazos, relajando demasiado verdad? ¿Quieres un poquito más como de golpecitos así? Que sueltan, relajan mucho los músculos Por acá Y las piernas Un poquito de masallito en los pies también, ¿te parece? A ver, por acá Y necesito también algo, ok? Voy a presionar Suavecito Y por acá Por acá, por acá, por acá Por acá, por acá Estirando los pies Ahora para atrás Los pirámides Los pirámides se sienten súper rico en la parte de atrás de las piernas Así, suelta, suelta bien así No vayas a dolar las rodillas Y déjame presionar un poquito Se ve Y acabo Está relajando Está relajando Chirir 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 ¿Sí? No vayas a deduzir � suminor Y copas Tú sabes que cada vez que necesitas un masaje Alguien que termine para dormir Aquí estoy yo Tú sabes que Puedes venir cuando quieras Cuando lo necesites Te voy a dar Muchos besitos Para que Te duermos Así que ya estás Muy relajada Muy relajada Pero Está bien terminado Muy relajada Muy relajada ¡Suscríbete! 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 Sintiendo Por eso me han preguntado mucho mucho Así que si te gustan los olores así como Cautivadores Que hagan que la gente se volte y diga Ey que bien huele De verdad super super recomiendo Otra de mis fragancias favoritas De dosier es Esta la Ambrie Ambrie vanilla Es una delicia Es una fragancia Duelce, espectacular Muy muy femenina Como muy tierna, no sé Me encanta, me encanta Esta me gusta tanto Que hasta les pedí un aromatizante Para la casa de esta fragancia La tengo en mi mesa de comadre Iguale Deli Y mi tercera favorita del momento Es la Mosky Rose Que está inspirada En For Hair de Narciso Rodríguez Y este es un perfume que mi mamá Ha utilizado desde hace mucho Mucho tiempo Yo Vuelvo a esta fragancia Y literalmente Me acuerdo De mi mamá Es impresionante Lo bien que están hechos De estos perfumes La calidad que tienen Así que Nada Se los super super recomiendo Y les dejo el dato Y recuerda que por aquí abajo Encuentras el link Para comprar Tu Fragancia Hola Toma siento por favor Si, si, si Si tenía cita Claro que lo recuerdo Vale Ponte cómodo Que Voy aquí a tomar Algunos Algunos apuntes Entonces Cuéntame porfa ¿Qué es lo que Te trae hoy por aquí? Ok ¿Quieres revisar La textura de la piel? La piel Algo más Puntitos negros Muy bien ¿Qué más quisieras Que te Que te ayude hoy? ¿Qué más quieres que revisen Tu piel? Ok ¿Qué líneas de expresión? ¿En dónde exactamente? Frente Y aquí Al ladito de los ojos Si Dale Perfecto Ay espérame un segundo Que es que tengo estas Estas lentes Súper sucios Y no te estoy viendo Pero Ya te voy a revisar Voy a limpiar tu carita Ok Y te voy a A revisar bien Pues voy a revisar Todos los puntos Que me comentas ¿Sería eso O algo más? Eso Dale La última vez Que nos vimos ¿Fue hace cuánto? Ok Dale Perfecto Y yo te había hecho Una limpieza facial Esa vez ¿Cierto? Ok No ha pasado Tanto tiempo Pero igual Voy a revisarte A ver ¿Qué podemos hacer Con lo de los puntitos negros? Ok Ay sí Mucho mejor Ahora sí Muy bien Vamos entonces A limpiar Yo siempre me pongo guantes En una mano Y la otra La debo sin guantes Pero Me la desinfecto Súper súper bien Ok Muy bien A ver Cierra tus ojitos Sí Cierra los Cierra los Para poder Aplicarte Bien Bien todo lo que voy a estar utilizando hoy en tu carita está limpio, está completamente sanitizado, ok? no tienes de que preocuparte en cuanto a eso, vamos a limpiarte suavemente esa carita perfecto y ahora un poquitito más por acá un poquito, un poquito bien ok, ahora sí, vamos a pasar a revisar un poquitito más de cerca a ver, voy a tocar tu carita toco tu carita muy bien, aquí estoy viendo lo que me comentas de los puntitos negros bueno, podemos hacer una limpieza no profunda para no irritar la piel como te comenté que hicimos una hace poquito, pues no quiero hacerlo súper súper fuerte ni ir a molestar la piel de más, ¿sabes? sin necesidad entonces sí, lo que voy a hacer es sacarte los puntos negros que veo que pronto te pueden estar molestando más y te voy a hacer una exfoliación como para aflojar los otros, sacarlos más chiquitos y así sin necesidad de estar apretando ni cruzando la piel y a ver, es que a veces veo mejor con lentas, a veces mejor sí eso es, depende del día, depende del momento y en cuanto a las líneas de expresión, quiero que me subas las cejas por favor, así subalas, 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 subalas ah, ok estas de acá, no las de estas ay, pero es súper poquito sí, sí, sí entiendo ahora sonríe, así, sí, sí muy, muy, muy fuerte así, una sonrisa súper pronunciada y estas patitas de gallo sí, acá y acá así ok la textura que me comentaba sería cual porque realmente yo nada más estoy viendo textura de tu carita como por la frente es esa, son esos puntitos ok sí sí, para eso también te va a ayudar mucho la exfoliación que te estaba comentando antes con eso lo vamos a sacar en cuanto a las líneas de expresión, porque arrugas realmente no son tú estás súper súper joven y lo que veo es completamente normal yo te voy a mandar una serie de cremitas, productos que contienen ácido hialurónico ok sí, hoy te voy a aplicar una pero también te lo voy a anotar para que tú la compres y la uses en casa ¿te parece? ok dale, perfecto entonces si quieres vamos a ir empezando ok vamos a arreglar, arreglar, arreglar lo primero que voy a hacer será aplicarte este producto de acá ok nos va a ayudar como a ablandar los poritos sí, tipo para que no esté tan duro el punto negro y lo podamos sacar haciendo la menor presión posible ok ok ahí está bien te aplico, te aplico, te aplico, te aplico, te aplico listo, vamos a dejar que haga efecto unos minutitos y ya regreso a ver... listo, vamos entonces a empezar con la exfoliación que te comentaba y para eso vamos a utilizar este bolvito de arroz que tengo por acá ba ok, vamos a agotar un poco y voy a diluirlo con agüita de rosas bien, vamos a exfoliar tu colita unidos y y y y y y y y Esta es una exfoliación realmente muy muy suavecita Yo sé que tu piel es sensible y que tienes unos signos de rosácea por aquí y por aquí Así que por eso elegí un exfoliante tan suave que al mismo tiempo nos va a ayudar un montón Vamos a ver Vamos a hacer un poquito más por acá Ok, te voy a dejar el exfoliante un minutito y ya te lo retiro con más agüita de rosas Cierra tus ojitos nuevamente, por favor No, 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 no Te voy a sacar el exfoliante Y ahora sí, vamos a empezar con... Estas extracción Ok Tenemos por aquí todos nuestros instrumentos Sin embargo, no va a ser necesario utilizarlos todos porque como ya te mencioné y no vamos a estar haciendo limpieza un seguimiento, vamos a operando negra Voy a tomar... A ver este de por acá A ver, este es por acá Están completamente desinfectados Sin embargo voy a pasarles un poquito más de alcohol por encima Que igual siempre puede haber un poquito de contaminación en el paquete Muy bien, acá tenemos entonces Voy a empezar Empezar, empezar, empezar con este té, este té por acá Muy bien, estás listo Ok, tú relate que esto no te va a doler absolutamente nada Vamos a echar suavecito aquí, presionando Muy bien, presionando aquí Presionando acá Y por acá Y aquí Muy bien, estos ya serían los de la nariz Vamos a sacarlos Voy a tomar tu carita por acá Respira, un, dos, tres Respira, un, dos, tres 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 Espira un segundo Voy a tener que utilizar este Para ese poquito Mira, con este no te voy a pinchar ni nada Simplemente voy a presionar Avísame si te duele o lo que sea Ahí paramos Presiono, presiono un poquito, un poquito, un poquito Un poquito, ahí está Un poquito más Presiono, presiono un poquito, un poquito Un poquito, ahí está Muy bien Muy bien Ay, súper súper Vamos a pinchar unos más con esta puntita Esta otra puntita de por acá Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí ¿Cómo te sientes? ¿Todo bien? ¿Te está molestando? ¿Te está doliendo? ¿O todo súper? Me alegra Voltea la carita Que por acá Voy a pinchar uno Y para el otro lado Por favor Súper A ver A ver Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Sacamos Por aquí Por aquí Por aquí Sacamos Muy bien Por ese otro lado Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Sacamos Por aquí Por aquí Sacamos Por aquí Por aquí Sacamos Déjame tu corita Ay Sacamos Déjame la paleta Sacamos ay, muy bien ya con eso te saqué yo creo que los puntos negros que más te estaban molestando ¿verdad? ahí te puedes ver en el espejito en el día de acá ay ¿qué tal? ¿eran esos? yo sabía esto lo voy a dejar ya por un lado para mandar a desinfectar y te voy a aplicar unas cremitas una de ellas es la que te comenté es más bien un serum de ácido hialurónico que nos ayuda a que los niveles de ácido hialurónico con la piel estén mucho más altos es este que está por aquí ok exacto lo que hace es que lo amplifica por eso se llama H.A. Intensifier entonces ya intensificar el ácido hialurónico es muy muy bueno entonces te voy a aplicar este obviamente no te puedes ir sin una buena hidratación ok yo te voy a poner este de acá de la misma marca también te lo voy a dejar anotado es otro serum pero hidratante este te lo voy a poner primero luego el otro y eso sí súper importante para todos los problemitas con los que viniste hoy no te puede faltar en tu rutina el bloqueador ok el protector solar yo te voy a aplicar yo te voy a aplicar este de acá que es de este y es muy muy este también lo utilizo yo y me gusta mucho porque tiene un poquito de color entonces está está muy bueno cuando uno tiene rojeces y así como vendría a ser tu caso ok te lo súper súper recomiendo te lo voy a anotar también en en la formulita que te voy a entregar entonces vamos a aplicar primero el hidratante nuestro suerito 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 hidratante aplico 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 de ácido hialurónico este es más espesito como te puedes dar cuenta aplicamos ya toquecitos toquecitos y terminamos con pincel 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 y terminamos con nuestro protector solar pero hay que batirlo muy bien ok, aplico, 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 aplico mira, con el protector solar no vayas a ahorrar, ok? tú aplícate mucho, mucho, mucho que entre más producto tengas, más protegido vas a estar y pues mucho mejor para tu piel el protector solar evita las arrugas, los puntos negros, la textura todo, todo, todo para todo es muy bueno y pues no falta mencionar que evita el cáncer de piel así que tenemos que utilizarlo religiosamente todos los días ok vale, déjame que te voy a hacer la formulita cómo te estás sintiendo ok 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 Te voy a desapplicar las noches Ok, te voy a dar A dos 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 A tres A dos A dos A tres A dos Codola 1 2 3 4 6 6 7 13 15 15 15 15 16 16 16 17 Listo, listo, listo Muy bien, yo por acá te dejo tu fórmula Aquí tienes no solamente los productos Sino también como los vas a utilizar, ok? Mira, yo te lo dejo por aquí Te mandé unas gotitas de ivermectina Que es como, por decirlo así, un purgante Ayuda mucho cuando las personas tienen piojitos y así Pero yo te lo envío por el tema de la textura y la rosácea Porque muchas veces puede ser que tengamos acaros en la piel Y la ivermectina ayuda mucho con eso Simplemente te envié dos dosis en una semana Vamos a ver cómo nos va Y nada, recuerda que puedes escribirme y hacer cita cada que necesites No, el gusto fue todo mío Espero verte pronto entonces Bye Hola Bienvenida a Toma Asiento Claro que sí, ¿tienes cita con nosotros hoy? Sí, déjame ahora el calendario Dame tu nombre por favor Ok, sí, aquí te tengo Y dice que tienes una cita para aplicación de ácido hialurónico Y también tienes una hidratación, ¿es correcto? Ok Vale, la aplicación de ácido hialurónico es tu primera vez O es un retoque Ok Entonces ya sabes cómo es Te dieron indicaciones No tomaste No has tomado sol en la última semana No te has hecho ningún otro tipo de tratamiento en la carita Ok Perfecto Ok, dice aquí que el retoque es de labios y de nariz Sí Perfecto Entonces voy a traer todo lo necesario Tú relájate Y yo ya vuelvo con todas las cositas ¿Ok? Vale Bien Como yo sé que a veces uno se pone nervioso antes de estos tratamientos Siempre me gusta encender una velita La idea es intencionarla y me gustaría que tú lo hicieras Vale Mira Vamos a prenderla mientras piensas en la intención Muy bien La velita nos va a acompañar durante todo el tratamiento Vamos a ponerla por aquí ¿Te parece? Tiene un olor delicioso y súper, súper relajante Que sé que te va a gustar mucho Cuéntame la carita ¿La traes limpia? Ok Vamos a limpiarla también ¿Cómo te ha ido con el ácido? ¿Hace cuánto te estás aplicando? Ok Bueno, tú ya sabes cómo es esto Vamos a recoger el pelito Y le voy a meter todo en este gorrito ¿Ok? Permíteme ¿Está cómodo? Perfecto Si sientes que te aprieta o algo Solo avísame Y lo arreglamos Entonces Entonces Traes la carita Con un poquito de bloqueador Un poquito de base Vamos a limpiarte Muy, muy bien Voy a aplicar este jaboncito En distintas zonas de tu perito Por aquí Eso Y acá Muy bien Vamos a esparcirlo Muy, muy bien Sí te recomiendo que cierres los ojitos Ok Limpiamos Limpiamos muy bien Esa carita Así Así Limpiamos todo Déjame aplicar un poquito más de jabón Y Vamos a retirarlo Muy, muy bien Con un poco de aúlita Déjame Bajar aquí Eso es para que no se te vaya a mojar la ropita Y cierra los ojos Cierra los, cierra los Bien Cierra los, cierra los Tecladito Secamos, secamos, secamos Muy bien Tu perita Listo Ahora Vamos a empezar Con la aplicación Del ácido Y ya después Vamos a pasar A la hidratación Que es con una mascarilla Ok Para la aplicación Del ácido Lo primero que voy a hacer Será tomar Unas medidas De tu carita Vamos a marcar Unos puntos Que son En los que vamos a Inyectando Ok A ver Cierrame Cierrame la boquita Por favor Manténla así A ver Cierrame la boquita Cierrame la boquita Cierrame la boquita Perfecto, ahora déjame revisar la parte de abajo, cierra, ahora abre así, como que suelta la boquita así, exacto, aquí 1, 2, 3, 4, acá también vamos a marcar, y 1, 2, 3, 4, por aquí, a ver que más nos está faltando, en este lado 1, 2, 3, acá, y lo mismo en otro lado, 1, 2, 3, ahora te voy a pedir que sonrías así, vale, ahora con los dientes, mostrando los dientes, eso, a ver, quédate así, quédate así, acá Ahora, la nariz, aquí arribita, y aquí arribita, listo Te voy a aplicar un poquito de anestesia, esta anestesia viene increíble, pero es muy buena para ayudar con dolores que son suavecitos, tú ya sabes que esto No duele casi nada A ver, en la boquita Aquí, eso Y la nariz, aplicamos en los puntitos exactamente, donde vamos a estar inyectando Vamos a dejar que haga efecto, por unos segunditos Ok, voy a presionar en esos puntitos, dime cómo sientes Entonces, acá, por acá, toda esta zona Todo bien, por aquí Y aquí Y aquí Super, entonces ya podemos ir empezando Relájate si quieres, cierra los ojitos No me voy a demorar mucho porque es un retoque, la verdad, bastante sencillo Ok, vamos a empezar Ok, vamos a empezar Por aquí ¿Qué tal? ¿Cómo te sentiste? ¿Todo bien? Listo No, eres súper fuerte Eso ni lo estás, mejor dicho No es ni un pellizquito Súper Ok, aquí Acá Súper Súper ¿Qué tal? ¿Qué opinas de la naricita? Sí Para mí que ya está Revíratela de perfil, de todos los ángulos para que quedes feliz O sea, pues para que estés contenta con el resultado Un poquito más acá en la puta Bueno Quietita, 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 quietita Quietita Listo, a ver Tu, 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 tu Súper Sí, era lo que querías Ok Ahora vamos con la boquita Por favor Necesito que la relajes mucho Así, así Sí Eso ahí Y A ver Quietita, quietita O sea Así Si en la poquito Está haciendo un poco más como la boca la movemos más que la nariz pues se va más rápido como más como te vas sintiendo ok te gusta así déjame que veo como un poquito más grandecito este lado vamos a dejarlo súper súper simétrico eso ahora sí te gusta lo dejamos así dale voy a retirarte todo el exceso de anestesia retiramos 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 Listo Déjame te paso un poquito De limpiadora Vamos a cierra los ojitos Perfecto Ahora para la hidratación te voy a aplicar una mascarilla Es esta que está acá Se ve chiquitita pero ya la vamos a hidratar Lo que vamos a aplicarle va a ser una mezcla de agua de rosas Con otras hierbas Aquí ella se va hidratando Como puedes ver Y también vamos a ponerle un poquito A este otro producto Ahí le falta un poquito Así Esta mascarilla no solamente te va a hidratar Sino que te va a ayudar a calmar la piel después del tratamiento Vamos a ubicarla Ahí La acomodamos muy bien Listo Y mientras que hace efecto te voy a masajear tu carita Des Jamais Falta Paso La Aquí Vamos a probar Sonido Sub pasajero Te bajan Un Con los masagiadores estaban en el aire, ok? entonces vas a sentir frío vamos a empezar por acá vamos, masajando todo esto solo ok, dejamos descansar un momentito del frío, ya volvemos ok, un poquito más aquí por acá y ahora por este otro ladito si les gustó si les gustó masas si les gustó pero no me gustó que sí no me gustó no me gustó que sí que sí bien, vamos a dejarla un ratito más y ya regreso para retirarla bien, ya va siendo hora de retirar, retiramos, retiramos, retiramos super, como sientes la piel, pues déjame decirte que se te ve hermosa antes de terminar te voy a poner un poquito de acero en los labios aquí muy bien y un poquito más del truco de aguas, es que te había puesto cierra los ojitos y listo, terminamos, espero te hayas relajado mucho y hayas quedado contenta con el resultado vamos a apagar la velita huele demasiado rico demasiado, demasiado rico te voy a sacar el gorrito super entonces, si quieres agendar la cita de retoque, sería en recepción con mi compañera no, el gusto fue todo mío vale, espero volver a verte por acá bye